No hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Mariam, volvimos, ahí te veíamos re cansado Te veíamos cansado, ¿sabés por qué? Yo lo sé, pero la gente no lo sabe De tanto éxito Te levantás super temprano Sos dueño de pan finito, más allá de que sos productor Mariam fue el que me enseñó, yo no me olvido Mariam ¿Te acordás? Erick Morillo Tecnópolis La verdad que Mariam me ha enseñado muchísimo de todo lo que es producción Le agradezco, te agradezco Mariam Bueno, no pasa nada Tenías ganas vos también La verdad que te pones a mirar un poco para atrás Y encontrás, uff, barba de cosas Creo que no terminaríamos más con la entrevista La verdad, para que la gente sepa realmente el corazón que tenés Mariam Tenés un corazón tremendo Pero bueno, yo te voy a contestar Y ya que te veo bostezar, estaría bueno que hablemos de la rutina de Mariam Te levantás super temprano porque sos dueño de pan finito Que es un resto Super Sí, la verdad que hace Cuando yo estuve mucho tiempo viviendo en Buenos Aires Allá, estuve gerenciando un restaurant bar Que estaba en Cañita, que se llamaba Mute Y aprendí un poco ahí lo que era la gastronomía Así que bueno, incursioné un poco en lo que fue la gastronomía Y decidí tener mi propio lugar Entonces arranqué en el 2014 con un amigo Puse un lugar muy lindo Que estaba estéticamente decorado Muy a la vanguardia de lo que era la decoración en Mar del Plata Y arranqué como una pizzería Y bueno, después fue mutando Hasta que me dieron una cafetera Y empecé con cafetería Y hoy el lugar es más cafetería que restaurante Así que la pegué con eso Por llamarlo de alguna manera Y hoy por hoy estoy trabajando con el lugar Bueno, tuve varias propuestas Como para abrir otros lugares Pero no se dio por la cuestión personal Que yo no quise desarrollarlo Porque es muy artesanal todo lo que nosotros ofrecemos Y no me gustaría que se industrialice el producto Nosotros en Pan Finito ofrecemos No sé, crambles de manzana Crambles de frutos rojos Unos brownies, unos hudines Pastafrolas Escores de queso Bueno, hay una serie de pastelería de bakery Que es muy artesanal y está muy buena La verdad que a la gente le encantó Y hoy por hoy me estoy dedicando 100% a eso Y como lo dicen todos La gastronomía es esclava Realmente es así Pero bueno, uno como tiene esa energía motivadora Y esas ganas de siempre estar activo No me molesta y me gusta Me gusta ese trabajo Escuchame en Pan Sí, Tano Quería hacer una pregunta Por ejemplo, viste Porque todos los lugares tienen algo especial Que la gente dice Mirá, a tal lado anda a comer esto A tal lado anda a comer el otro Como algo que se hace popular ¿Qué sería lo que nos llamaría la atención Para ir a Pan Finito? Mirá, la pastafrola Es como la pastafrola El descón de queso Y el crumble de manzana Son tres íconos del lugar Que la gente De hecho, ayer nos pasó Que habíamos vendido todo Y una señora se había venido Desde Constitución A comprar un crumble de manzana Y me dice ¿Cómo que no tenés? Así que esos son ¿En qué barrio están? ¿En qué lugar están? Y es como Antes del microcentro Vendría a ser La dirección es Córdoba y Gascon Está vía Siete cuadras del centro Sí, sí, sí Qué bueno Yo quería hacer una propuesta Porque resulta Bueno, a mí me toca La parte gastronómica Como te habrán dicho Y mi plato Lo tengo que armar Y después Lo tengo que meter en el horno Como para esperar unos minutos ¿Qué te parece Si en esos minutos Que tenemos que esperar Podemos escuchar A cantar A Mariano ¿Cómo lo ves? Sí Yo no tengo problema Quiero aclarar Que no soy cantante Que no soy guitarrista Y que Bueno, que nada Que no los hallamos No los probamos No sé cómo va a salir Pero me animo a tirar Se quemaba la cabeza Para poder conectar los auriculares Parece que entonces Hagamos así Dale ¿Me escuchan ahí? Hacemos ahí ¿Te parece que hagamos así? Que armo el plato Lo meto en el horno Y escuchamos la canción Sí Dale Bueno, me transformo No sé ¿Me transformo? Vamos todavía El chef ¡Ajú! 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 Bueno chicos, vamos a empezar, hoy nos toca pasta al foco, presento los ingredientes, primero pasta por supuesto, en este caso son unos mostacholes, están precocidos al dente porque después se termina de cocinar en el horno, salsa bolognese, queso muzarella, jamón cotto, proyecto cotto, verdura mezclada con ricotta, salsa blanca y queso rallado. Empezamos con el armado, primero agarramos una fuente de horno y hacemos una camita con la salsa bolognese, ¿no es cierto? Así con un fondito. ¿La pasta al dente cómo sería? La pasta al dente que no esté pasada, que esté justa, que vos la mordés y está armadita. ¿Yo sabes lo que hago? La tiro, la tiro, la tiro y si se pega, ¿ya está? Sí, bueno, no quería llegar a eso, pero bueno, yo la pruebo, la pruebo y si me parece que está al dente, está al dente. Bueno, ahora es que hacemos una camita, hacemos una camita con los pideos, todo así, todo, 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 muy bien, cubrimos bien el fondo y ahí le mandamos otro poquito de bolognese, hace cosas de integrar bien, como si fuera una lasaña, pero lo hacemos con los pideos. En este momento ponemos jamón cocido, lo llenamos, todo así. ¡Mmm, qué rico! ¡Ah, riquísimo! Jamón cocido, abundante, rico. ¿Cuál es lo que hago? Sobre el jamón cocido le mandamos mozzarella, la mozzarella italiana. ¡Qué mozzarella! ¡Marian! 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 ¡Marian se sacó! ¡Marian! En pan finito, ¿hacen pastas? ¿A mí? Sí. Ah, no te estaba escuchando, perdón. No, me di cuenta, qué lindo que está. En pan finito, ¿hacen pastas? Nosotros ahora actualmente estamos con un proyecto distinto que es, estamos vendiendo comida por peso al mediodía. Lo único que estamos haciendo como pastas son canelones rellenos de espinaca, a veces de jamón y queso. Pero no es que tenemos abierto la gastronomía para que la gente se sienta a comer, porque hubo que reinventarse un poquito y la gente está un poco con miedo para sentarse en algún lugar, está con poco dinero también. De hecho, los restaurantes, muchos de los restaurantes en Mar del Plata se están fundiendo realmente. Y hay, o sea, ¿hay alguna movilización? ¿Algún gremio, algo que los apoye a ustedes? Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde hay más o menos unos 300 dueños de muchos restaurantes de Mar del Plata, muchos con gran cantidad de locales, distintas cadenas y esto que el otro. Y sí, hemos hecho un montón de movilización y muchos pedidos a diferentes, nada, a diferentes, nada, a jefe de gobierno, a presidencia, a municipalidad también. Pero bueno, lo único que hemos recibido como ayuda fue la ATP y después no recibimos ningún otro tipo de ayuda, así que está en crisis la gastronomía realmente. ¿El gobierno nos ayuda al gremio? O sea, ¿la gastronomía los ayuda a los comerciantes? Perdón, no te escuché, ¿a quién? Si el gobierno los está ayudando, si le está dando una mano a ustedes. No, lo que te contaba, solamente nos están ayudando con el ATP, que el ATP es muy poco. Imagínate que, por ejemplo, un ATP para un empleado es de unos 15.000 pesos, ayuda, pero un empleado hoy cobra 30.000 pesos. O sea, uno tiene que pagar el otro 50% y la realidad es que a nosotros nos bajaron la capacidad del 100% que veníamos ante pandemia, nos bajaron al 50% y así todo el movimiento que hay es del 30%, o sea que no alcanza ni siquiera a cubrirse los gastos, está muy difícil el sector. Hoy Mar del Plata, ¿en qué etapa se encuentra? Hoy estamos en fase 3, pero la gastronomía, a modo protesta, está abriendo sus puertas en fase 3. No llenaste ni cantar. Mucho frío. ¿Entendés? Bueno, chico. Ahí las cosas. ¡Qué rico, Tano! Le puse otra capa de fideos. La verdura con la ricota. Ahora les vuelvo a poner este... Salsa bolognesa. Todo bien abundante, ¿te vio? Qué bueno de estar eso. ¡Uuuh! No, impresionante. En este punto, arranco con la salsa pechamel. Pechamel, pechamel mucho. Bueno, es que es una salsa blanca. ¿Tiene nueve moscada la salsa bechamel? Exactamente, tiene nueve moscada, pimienta, harina... Abundante nueve moscada. ¿Eh? Abundante nueve moscada. Nueve moscada. Sí, 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 le puse, le puse. Preparé todo antes, viste, para tenerlo todo preparado, ¿no es cierto? Bueno, entonces le echamos al final. Hicimos varias capitas, ¿no? Como si fuera una lasaña, pero de mostachos. ¡Qué rico! Ah, impresionante esto. Hay gente que ya en el barrio me está pidiendo que salga. Bueno, repartimos toda la pechamel y por último le ponemos queso en hebras, bien abundante, bien abundante, rellanito, el gusto, el queso que les guste a ustedes. Y así como está, lo mandamos al horno. Y mientras se cocina, el horno bien caliente, simplemente para gratinarlo. Lo mandamos al horno y que Dios nos salude. No, y que Dios los cría, y que Dios los cría, Mariano Mendoza. Lo queremos escuchar. Mientras se hace, escuchamos a Mariano. Bueno, arranco entonces. ¿Cómo se llama el tema, Mariano? El tema se llama Tantas veces. Y dice así. Dale. Digo tantas veces que sí, digo algunas veces tal vez, y por raras veces que no, solo para no alejarme de vos, eso no nos hace mejor, y eso no nos hace mejor. Un gran modollón principal, de natura más nociva que el mar, impresiones de corazón, como las dudas ya no hablamos de amor. Y eso no nos hace mejor, y eso no nos hace mejor. A la orilla del mar, viene y se va. No sé por qué recorrer, lo que se debe olvidar. Dije mil veces, ok, y siempre vuelve a empezar. No sé por qué vuelve a empezar. Digo tantas veces que sí, y cuando una, dos veces tal vez, y por raras veces que no, solo para no alejarme de vos, y eso no nos hace mejor, y eso no nos hace mejor. A la orilla del mar, viene y se va. No sé por qué recorrer, lo que se debe olvidar. Dije mil veces, ok, y siempre vuelve a empezar. No sé por qué recorrer, lo que se debe olvidar. No sé por qué recorrer, lo que se debe olvidar. nada, me encantó mi programa es nuestro programa Tano porque es nuestro programa yo te admiro mucho Mariano bueno, gracias Dani yo la verdad quiero agradecerles a vos a Dani especialmente, al Tano lo acabo de conocer, pero ya me di cuenta que es un fenómeno de persona, poniéndole toda la onda y aparte cocinás lo que cocinás está buenísimo así que nada, quiero agradecerles mucho yo no soy de dar notas realmente, siempre soy muy tímido para todas estas cosas siempre el cantante era el que frenteaba ahí como frontman yo siempre ahí la batería atrás el que ganaba mujeres igual, ojo Tano Pato, Pato ¿Pato? ¿Qué Pato? yo pero Pato siempre haciendo las notas y todo eso así que nada, la verdad que me sentí muy ameno, muy relajado y bueno, quiero agradecerles la posibilidad y bueno, ojalá haya salido todo bien y que haya sido de su agrado mi visita no, gracias a vos por la entrevista realmente fue muy enriquecedora y aparte conocer también el momento de la gastronomía y todas esas cosas que bueno que es una realidad que hay que verla si, si, si la verdad que Mar del Plata sobre todo que la semana pasada se conoció un índice de pobreza muy alto y que encima tiene por demás gente gente muy mayor y de riesgo viviendo es una de las ciudades que tiene más habitantes mayores ¿viste? entonces está está complicada y difícil pero bueno hay que seguir poniendo en el pecho la vida continúa hay que pensar en en tratar de sobrellevarlo como lo dije en su momento lo mejor posible y bueno hay que darle para adelante así es Mariano como vos sabés hacerlo como me enseñaste a darle para adelante 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 con todo Mariano te agradezco muchísimo que hayas estado le vamos a mandar un saludo enorme a tu nene Jair Mariano no solamente todo lo que se hizo conocer sino que es papá de dos nenes preciosos de Jair de Blas le vamos a mandar muchos muchos besos a Ana a los papás de Mariano que son unos genios la mamá y el papá de Mariano que la verdad que son genios este nada Mariano te re extraño la verdad que te re extraño yo también muchos besos chicos gracias por todo buen programa gracias a vos lo voy a seguir viendo todos los viernes gracias Mariano gracias chau Tano chau Dani te quiero cuídate chau chau besos a todos chau 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 bueno Tano nos quedamos acá y bueno se está haciendo este si quieren podemos hablar de no sé de alguna historia de San Francesco de Paola si quieren no sé cortame por favor te lo pido bueno yo dije la para que Tano vos viste no 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 primero como presidente con auto radio siempre en la mano destra un canarino sobre la Italia con i tuoi artisti Con tropa américa soy manifesto En Calabria Sobre el maracónico Que es el que divide Grecia con Italia Y como le dije de la otra vuelta El patrono del pueblo se llama San Francesco di Paola Y le atribuyen muchos milagros Y voy a contar uno Que varias veces me lo contó mi madre Dentro de todo Es bastante contemporáneo Porque se requiere a la segunda guerra del mundial Todos los pueblos alrededor Fueron bombardeados Pero todos El que quedaba era mi pueblo Un día El objetivo era mi pueblo Y miles de aviones Toparon el cielo Mi madre me decía que ni se veía el sol El objetivo era bombardear el pueblo ¿Qué pasa? Los bombarderos Antes de tirar las bombas Sacan como unas fotografías Para ver el objetivo Por lo menos en esa época Cuando sacan la fotografía Y ven Ven todo pedregullo Claro El pueblo estaba casi todo En la iglesia Rezando para que Salgan de la mejor manera posible Cuando ven La fotografía Eran todo pedregullos Pedregullo Pedregullo No se veía una casa Nada Y bueno El jefe De los bombarderos Dijeron ¿Qué vamos a bombardear? Piedras Y gastar bombas Y agarraron Y se fueron Y bueno Fue uno de los milagros Que le atribuyen a San Francisco Bueno Es la historia de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que muchos No creen en esas cosas Pero bueno Es el santo del pueblo Y por algo Si lo veré Vamos a ver Cómo está la Eso Vamos a ver Hoy Tano ¿Quién te acompaña Haciéndote? Porque la verdad que Todo esto es bien Mi sobría Como siempre Rosario Que es un amor Porque mi hijo Está comprometido Con ensayos Y todas esas cosas Justamente le quería comentar A Mariano Que él tiene dos bandas Y bueno Se viene Se viene invitado Tu hijo La banda de tu hijo ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¿Un minuto más? Le damos Le damos un minutito más De horno fuerte Y después Lo van a ver Sobre el plato Impresionante Escuchame Tano ¿Cómo se llama La banda de tu hijo? Del Tanito Bueno Tiene dos bandas La mano izquierda Que es la remera Que yo tengo La tengo puesta Justamente La puse Porque venía Mariano Y después tiene Otra banda Que se llama Desmán Son dos bandas Y bueno Cuando lo escuchaba Mariano Que hay que remar Que es muy difícil Y todas esas cosas Bueno Me sentía Identificado Con lo que Está pasando a él ¿No? Es bravo Hay que Nos sentimos Identificados Nosotros también Que O sea Que estamos En el mismo mundo O sea Mariano Como O sea El tema musical Pero nosotros Actores También sabés Que tenemos Que remarla Y todo eso Exactamente Exactamente Estamos todos En la Ahora tenemos Un tsunami Y seguimos remando Un poquito más Que antes Pero Momento de fin Bueno Lo sacamos Como esté el plato Así lo ven Porque va a estar Estacular Sacalo Tano Sacalo Sacalo Por favor Sacalo Uy Mirá Espero no quemarme No Tano Despacio Ahí va Ahí está Se tendría que Gratinar un poco más Pero está bastante bien Bueno Vamos a emplatar A ver que rico Que está Tano Escuchame Vos escuchaste De esa pareja De Vicente López Que es El gobernador No Gobernador No Que Que la mujer Que cocinan En Jorge Macri Su mujer Belén Pero estas cosas No sé Son más live Viste Se cuidan La silueta Acá es para darle con todo Bueno Pero podemos Sirviendo Porque te digo La verdad Tano Que Mirá lo que es eso Vos cocinás Mucho mejor Claro Yo soy calabres 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 legítimo No estoy Me encantaría Tano Que un día Tengamos de invitado Al intendente Con Belén Su mujer A ver A ver A ver ¿Quién cocina El mejor plato? Y hacer una competencia ¿Verdad? Sí No sé Bueno, difícil de sacar, pero lo lograremos. Tranquilo, tranquilo que queda un minuto. Bueno, mirá. Mirá lo que es esto. No, 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 no. Permorame, pero lo voy a probar. ¿Y ahora qué hago? A ver. Una cosa extraordinaria. ¡Ay, Tano! En todos los sabores, la carne, la buzarella, la bechamel, la verdura, la ricota. Mamá mía, mamá mía. Mamá mía, ¿cuántos piaces? Mamá mía, ¿qué tal? Gracias, gracias. Mamá mía, mamá mía. Te amamos, Tano, te amamos. Escuchame, Tano. Yo también. Se nos fue el programa, se nos fue. Vamos a mandarle un saludo enorme, enorme a Ana. A Ana, que la traba. La reta extraña. Ana, le voy a mandar yo un saludo a mi vecina, que me está mirando ahora. Le vamos dando... ¿Y vos, Tano? Bueno, yo como siempre, a Maruza, que es mi mamá que me lima mucho, a mi sobrina Rosario, que me ayuda en la filmación, a toda mi familia, a mis amigos, y que estén todos sanitos como hasta ahora. Y que pasemos este vendaval lo mejor posible. Un beso grande. Arriba, Cristina. Y no perdamos la reta, que es lo único que no tiene impuestos. Nos vemos el viernes que viene. Tano, no vale. Dale, dale, dale. Con Risa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Porque no soy fiel, soy un italiano, un italiano vero. Un torno en Italia que no se espaventa, con la crema de barba la menta, con un vestido gessado en blu y la muvió la domenica en criptura. Un torno en Italia con el café ristretto, le calce nuove en el primer cassetto, con la bandiera en tintoria y una 600 giú de carrocería. Un torno en Italia, un torno en María, con los ojos llenos de malinconía. Un torno en Dios, lo sabes que hay que yo. Lasciatemi cantare con la chitarra en mano, Lasciatemi cantare una canción, piano, piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiel, Son un italiano, un italiano vero.